dedicaremos esta canción a todas las chicas de GEDA por el norte y por el... dime por dónde es el norte pues aquí arriba a la ciudad de Cinarora Monterrey Guadalajara, Durango Durango ya está ahí metadita oye, para Chiapas es que te dio cuenta que te he perdido para todo el mundo de Guadalajara, para México yo sé que un día yo te vi para ti acá mi vocalista Carmen Rojas en la vida siempre suele suceder que a los que queremos no nos quieren bien mientras yo no vivo por saber de ti tú quizá ni siquiera tú quizá ni siquiera ni siquiera piensas un poquito en mí en mí en mí y es por ti que yo vivo sombrando volver a encontrar en tus manos con tu cuerpo por la felicidad nos hicimos tan cerca y no queremos pasar por ti mi vida se paga sin un calor y las manos se quedan vacías, mi amor y mis ojos se quedan con tanto dolor por ti ya me canto el amor y te acuesto que tú no te acuerdas de mí te acuerdas de mí te acuerdas de mí ¡Ey, ey! ¡Cállate la ponía! ¡No puedo! ¡11! ¡Bailando! El día siempre suele suceder No siempre, no siempre Que a los que queremos no nos quieren bien No siempre, no siempre Mi intención no vio por saber de ti Estas pasitas para no ser así Quizás ni siquiera, quizás ni siquiera piensas un poquito en mí, en mí. Y es por ti que yo vivo soñando volver a encontrar en tus manos. En tu cuerpo la infelicidad, es más cerca y dejamos pasar, por ti, por mi vida, sin luz y calor, y mis manos se quedan vacías de amor, y mis ojos se llenan con tanto dolor. En tu cuerpo la infelicidad, es más cerca y dejamos pasar, por ti, por mi vida, sin luz y calor, y mis manos se quedan vacías de amor, y mis manos se quedan vacías de amor.